Todos disfrutamos en Familia de la Playa. Cuando escuches este sonido... No te alarmes. Se trata de las pruebas del SAT, que empezarán este 2 de septiembre. Todos los miércoles y domingos, a las 12 del día, se activarán las sirenas del SAT en las provincias de Manaví y Esmeraldas. Recuerda, estos sonidos son preventivos. Servicio Integrado de Seguridad EQ911 El Gobierno de Todos